Este viernes ha sido la primera jornada de la Feria de Día en Cancelada. Al acto han asistido las reinas y damas de honor, así como miembros de la Comisión de Fiestas y varios concejales del Ayuntamiento. Entre ellos los responsables de las áreas económica y sociocultural, Manuel Aguilar y María Dolores Espinosa respectivamente, y los concejales de Fiestas, Comercio y Parques y Jardines, Teresa García, José Antonio Vilchez y Yolanda Vázquez. El presidente de la Asociación de Vecinos ha animado a todos los turistas y residentes en Estepona y zonas limítrofes a que visiten Cancelada este fin de semana para participar en los actos programados con motivo de su feria, destacando la paella de este sábado y la procesión del Purísimo Corazón de María el domingo por la mañana. Hay ferias de noche y de día, atracciones de todos los tipos, hay paella también, sumida para todos los visitantes, invitamos al pueblo de Estepona y a sus alrededores, que estamos abiertos a todo el pueblo, vecinos, extranjeros, españoles y todo. Bueno, el español por supuesto, que debe de venir todo el mundo que sea, que será bienvenido, porque este pueblo es turístico al 100% y vivimos del turismo. Gracias por ver el video.